Hola amigos de La Postadero, bueno, nuevamente desde La Testina. Y bueno, estamos terminando verano, las vacaciones se nos van, se terminan. Y bueno, se vienen las clases, ya se viene el año regular y bueno, ya nos estamos preparando para toda esta época. Con respecto a las clases, los chicos, ahora viene la época de la mochila, de los recipientes térmicos. Nosotros ya estamos preparados para todo eso. Queremos presentarles la línea de mochilas escolares de Everlast, líneas tradicionales de espaldar, tanto para chicos como para chicas, en dos modelos con formatos distintos, diferentes colores. Y la línea ya de mochilas tipo carrito, mango rebatible y demás. Todos estos modelos los tenés disponibles para motivos de chicos y para motivos para nenas. Así que tenés la variedad que quieras, que la podés ver en la página. También otro elemento muy solicitado para la época de clases son las clásicas vianderas. Ya tenemos la clásica viandera de Waterdog con los tuppers incluidos, que requiere un precalentamiento para guardar la comida. Y ahora llegó esta nueva viandera, que es una viandera un poco más pequeña, que no cuenta con tuppers, pero tiene un espacio neto de guardado, totalmente hermética, disponible en dos colores, color plateado y color negro, como pueden ver acá. Siguiendo con lo que es los recipientes térmicos, las ya conocidas loncheras térmicas de la marca Cousteau, que siempre son más que necesarias y más que buscadas. Y todo lo que respecta a botellas térmicas, botellas 100% herméticas, como esta línea nueva que ven acá de Waterdog. Y botellas con piquitos y demás. Todo esto y mucho más para las clases y para todo lo que es el año y toda la época que se nos viene la podés encontrar en www.triestina.com.ar o bien te podés acercar a nuestro local en la avenida Nazca 2489. Saludos y los esperamos.